La omisión del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional para garantizar el funcionamiento del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia, en su actuación jurisdiccional, ha garantizado el Estado Constitucional de Derecho y el cumplimiento de los mandatos dados por la Carta Magna. Y con ello, contribuye a lograr el equilibrio entre las ramas del poder público, garantizando la gobernabilidad, el ejercicio de la soberanía nacional y la estabilidad democrática. Las decisiones dictadas en resguardo del orden constitucional implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado venezolano y la protección del pueblo soberano, lo cual no puede verse afectado o alterado en ningún caso. Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado. Y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. Es solo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho. El sistema de gobierno venezolano está conformado por cinco poderes públicos nacionales que funcionan de manera autónoma y los conflictos que pudieran existir se resuelven atendiendo al ordenamiento constitucional. Sin embargo, el Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa Nacional, ha procedido a revisar las decisiones 155 y 156 mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático constitucional que sirve de fundamento a las decisiones de este máximo tribunal.